Buenos días, quiero comentar con ustedes un texto muy importante de la Biblia que viene ubicado en el capítulo 2 de Lucas verso 49 y se lo voy a leer tal como dice, dice así Entonces les dijo nuestro Señor Jesucristo cuando era un joven ¿Por qué me buscas? No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar Jesucristo a la edad de 12 años se les escapó un poquito a María y a José y se fue a una sinagoga judía a platicar con los rabinos y con las personas conocedoras de la palabra de Dios Evidentemente su madre la Virgen María y José pues lo anduvieron buscando por los diferentes lugares con las familias y con las demás personas que iban por ahí ya de regreso para su tierra y no lo encontraron y se regresaron a Jerusalén y encontraron a ese jovencito de 12 años hablando de la palabra de Dios con gente muy conocedora de lo que corresponde al Antiguo Testamento básicamente a la Torá y también al resto de la Biblia del Antiguo Testamento entonces Jesús dice algo que debe impactarlo a usted como me impactó a mí dice no sabes que me es necesario estar en los negocios de mi Padre yo quiero decirle que el negocio más valioso de Dios es la salvación de los seres humanos tenemos que hablarle a las personas de que hay un infierno y que hay un reino de Dios y que si las personas no entran en el reino de Dios se van a ir al infierno y eso no lo quiero ni para usted ni para los suyos ni para las demás personas que están cerca de usted así que usted conviértase en un instrumento de andar en los negocios de Dios andar en los negocios que Dios tiene ya planeados para usted, para mí desde antes de la fundación del mundo así que yo quiero decirle de todo corazón involúquese en las cosas de Dios ame a Dios sobre todas las cosas busque las cosas de Dios y lo que usted necesite va a llegar de bendición en forma añadida para usted y para todos los suyos nos vemos en el próximo video Dios le bendiga abundantemente ¡Gracias!